Trivia travelera, a ver qué tanto han aprendido de sus viajes. Primera pregunta, señorita. Está bien emocionada con la trivia travelera. Contagiosa, contagiosa. Claro. ¿En qué fecha se celebra la fiesta de San Juan? Uno, dos, tres. Julio, julio. No, no, no. Muy bien, la fiesta de San Juan se celebra el 24 de junio. Por favor, a partir de este momento tratemos de mostrar las respuestas. A esa cámara, por indicación, expresa. Muy rápido, Nelly. Ya, la cuenta de Teresa. Decimos uno, dos, tres y ahí volteamos. Muy importante. Sigan las reglas, por favor, traveleras. Está bien, está bien. Disculpe, me emociono. Ahí está. ¿En qué provincia y departamento se encuentra Pampachiri? Uno, dos, tres. No, no, ven. Ya, 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 ya. Uno, dos, tres. Ahí está. Andabuelas, Apurímac, Andabuelas. Muy bien, bueno. Corrigió Nelly. Y todo. Nelly. Ya, dos, dos. Lo puso a la mitad, lo puso a la mitad. Quiero decir que Nelly es muy competitiva. Nelly. ¿A que yo no? Pero yo mostré primero. No, pues. No pusiste todo, no pusiste decir uno, dos, tres. Tienen que decir uno, dos, tres. Ah, se picó, se picó. Nelly es demasiado competitiva. Claro, sean testigos del fin de las Trabeletas. Ay, no, por favor. No, por favor. Siguiente pregunta. ¿Quién le dedicó toda su vida a investigar las líneas de Nazca? Apúntenlo, guárdenselo. A la cuenta de tres contamos uno, dos y tres. Esta no es la cuenta. Uno, dos, tres. Ahí está. Ya. Bien. Bien, bien, bien. A ver, puntaje, por favor, señorita, aquí va atenta. Acaban de anotar otro punto. Muchas gracias. Ahora va tres a dos. Perfecto. Muy amable. Ahí está. Muy bien. Esta es buena. Además, se me ha abierto el apetito. A ver, chicas. A ver si me pueden pedir uno de estos aquí para el intermedio. A ver, plato típico por excelencia de chiclayo. Ay, de chiclayo. ¿Será la carapulcra? Acá creo que sí. ¿Será el ají de gallina? ¿Será el ceviche? ¿Cuál es tu plato favorito? Yo hubiera dicho otro plato. ¿Cuál es tu plato favorito? ¿De chiclayo? No, de la vida. Ah, suma. Del Perú, del Perú, del Perú. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cuál es el plato por excelencia típico de chiclayo? Plato típico por excelencia de chiclayo. Uno, dos, tres. No, no. Cabrito. Cabrito, ceviche, cabrito. Uy, entonces... Yo hubiera puesto cabrito madroteña. Es arroz con pato acá. Según nuestro equipo de producción es el arroz con pato. De ahí podemos discutir. Yo hubiera puesto cabrito. Tenemos cabrito, ceviche con tortilla de choc. Es punto. De gastronomía. Muy bien. ¿Con qué otro nombre... Espera, espera, espera. Ah, perdón. Ah, lo tengo que hacer con mi voz. Aparte. Por favor, Daniela. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la montaña de siete colores? Quiero acotar aquí que nosotros sabemos absolutamente todas estas respuestas. Uno, dos, tres. ¡Sí! Bien, bien. Vinicunca. Vinicunca se pronuncia. Muy bien. Ya. Y antes de decir esta pregunta, ¿cuál es tu plato favorito, entonces? ¿Peruano? Sí, pues, está fácil. Seco de chabelo. Ah, seco de chabelo. Bueno, lo hemos saltado. Ah, bien, bien, bien. Algo más común te refería. Está bien, suficiente. Muchas gracias, qué interesante. El Juan de... Ahí está. Ah, caramba. Rebuscada, ¿eh? Rebuscada. Ya, dale. Ya, por favor, ese despertador. Ya, lee. Pero estaba sonando. Alí se despierta esta hora. A ver, ¿a qué lugar le dice... ¿Quién le dice? Ya. ¿A qué lugar se le dice o se le llama la Suiza limeña? ¿A qué lugar se le conoce como la Suiza limeña? Será... Uno, dos, tres. Chica, este está bien fácil, la verdad. No, 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 no. No, no, no. Uy, a Pelense. ¡Ay, uy, uy! ¡Ay, el video que hemos sacado nosotros! Pelense por el equipo de producción, chicas. Última pregunta. Hasta ahora vamos. Nelida, cinco puntos. Sheila, cuatro puntos. Sheila podrá empatar a Nelida. Ya, aquí el desempate, chica. ¿O Nelida se diferenciará y ganando este concurso? Era junio. ¿Cuántos días dura la celebración de la Semana Santa en Ayacucho? Pum, 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 pum. ¿Cuántos días? Está fácil. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. No, momento, momento, chicas, momento. ¡Ay, Nelida! Ya. Espérate. Ahí. Uno, dos, tres. Ya, uno, dos, tres. Bueno, y a ver usted. Una semana. Los chicos dicen diez días. ¿Cómo que diez días? Diez días. No saben nada, Diego. No, es una semana. Muy bien, muy bien. Una semana, Semana Santa. De Domingo a Domingo, pues. Domingo de Ramos, lunes de tal, martes de tal. Bueno, chicas, gracias por venir. A boca de urna, dice. Ganó Nelida. Yo puse junio. Yo leí la L de julio. Gracias, Nicola. Ay, yo. Bye.